hola bienvenidos en el mundo del huero loco de quien soy la esposa hoy vamos a estudiar unas frases muy típicas de aquí en la bella provincia de quebec sería súper bien antes de ver este vídeo número 12 que vean primero el vídeo 8 y 11 los vídeos 8 y 11 porque en el en este vídeo el número 12 voy a juntar lo que vimos en el 8 y en el 11 ya entonces vamos a empezar lo en fecua lo en fecua significa ahorita entonces qué hacemos lo en fecua se recuerdan que lo es una moletilla entonces nosotros los quebecenses ponen ponemos esa palabra en varias frases no se asusten bon lo lo on y va bon lo lo on y va significa ya ahorita vamos bon lo lo on y va con la palabra chú chú québécoise soy québécense y chú québécoise chú y una fama soy una mujer chú y una fama chú y una fama chú contenta estoy contenta chú contenta y esas palabras de chú chú y ché como aquí se usan entre amigos entre familiares pero en un contexto más formal no se usan a lugar de decir chú, vamos a decir yo soy y a lugar de decir ché, vamos a decir yo sé ché parler francés yo sé hablar en francés ché parler francés ché hablar en francés ché parler ché hablar o pias clar Yo sé por donde pasar. Sé paro pasar. Sé quoi faire ce soir. Yo sé que hacer esa noche. Sé quoi faire ce soir. Y marche vite. Él está caminando rápido. Y marche vite. Y por él, que es il en francés. Y marche vite. Y dors beaucoup. Él duerme mucho. Todavía, otra vez. La y, que es il en francés. Él en español. Y dors beaucoup. Y trabaja de nuit. Y trabaja de nuit. Él trabaja de noche. Y trabaja de nuit. A, joue avec sa poupée. A, joue avec sa poupée. A, que es elle en francés. Ella en espagnol. A, joue avec sa poupée. A, pense a ses vacances. A, pense a ses vacances. Ella está pensando en sus vacaciones. A, pense a ses vacances. A, pense a ses vacances. A, va chez le médecin. A, va chez le médecin. Ella está viendo al médico. A, va chez le médecin. Una frase que, de hecho, significa, tu sais. Sé. Se dice así en québékense. Sé significa, tu sais. Significa, tu sabes. También es una muletilla. La ponemos, la ponemos, esa palabra, esa frase, en varias expresiones. Es una palabra que se usa como para justificarse, para explicar algo. Sí. Sé bon du chocolat. Sí. Sé bon du chocolat. Es aquil, eh, sí se usa para decir. Eh, me entiendes? Es muy rico, el chocolate. Eh, sí, sé bon du chocolat. Y con esa entonación en la voz. Sí, sé bon du chocolat. Sí. Yo sé bon du chocolat. Yo sé bon du chocolat. Eh, es... Significa, no sé. Sí, pero de una manera, otra vez, para justificarse, para poner importancia en el hecho que no sé. Je ne sais pas si. Aquí dos frases muy, muy quebequenses. Sí, je ne suis pas capable. Significa, sabes, no puedo, no son capaces. Sí, je ne suis pas capable. Fá que, je ne sais pas quoi faire. Fá que, je ne sais pas quoi faire. Fá que, je sais pas quoi faire. Significa, entonces, no sé qué hacer. Y aquí en Quebec, muy seguido, deberíamos poner aquí la palabra ne. No, je ne sais pas quoi faire. Pero no lo hacemos. Bueno, el francés, qué bequense que hablamos, no respeta a todas las reglas del francés. Cuando, cuando, cuando escribimos, escribimos un documento, sí. Si tratamos de respetar a todas las reglas del francés, pero hablando, hay muchas reglas que no respetamos. Fá que, je ne sais pas quoi faire. Fá que, je ne sais pas quoi faire. Fá que, je ne sais pas quoi faire. Entonces, nos vemos mañana. Fá que, je ne sais pas quoi faire. Es de entender, de usar, pero lo importante es que cuando van a escuchar un quebequense usar esas expresiones, ustedes sí van a saber lo que es shu, shi, shi, se, fá que, ya es muy, muy útil para ustedes. Ojalá que les gustó este video. Estamos esperando sus preguntas y comentarios. No olviden de poner un like, de suscribirse al canal y adiós, a la próxima.